Anoche estuve pensando en lo que fue nuestro amor, en ese amor tan bonito que existió entre los dos. Anoche estuve pensando en lo que se convirtió, aquel amor tan bonito que tuvimos tú y yo. El destino se encargó de arrastrarlo por caminos lleno de espinas y abrojos donde cansado quedó, en donde poco a poco de soledad se murió aquel amor tan lindo. Anoche estuve pensando en lo que fue nuestro amor, en ese amor tan bonito que existió entre los dos. ¡Gracias!